muy buenos días a todos soy anulfuro y sean bienvenidos al capítulo número 41 de pokémon rocket edición se me olvidó por un minuto iba a decir opa no pero antes de esto quiero ver aquí algo ni así es normal fantasma lo sabía lo sabía como conseguirá por el poli con tres está chido un poli con tres demasiado chido me gusta su diseño y todo y este quién es así si lo de el pokémon esencia esa madre y ya me acordé yo digo que demonios yo sí digo que es este mi signo me la juego que es mi signo en serio que todo todo lo que leía ayer decía mi signo en todos lados pero bueno hoy descubriremos la verdad para acá para acá para acá para acá para acá no porque no es acá a cuya no bueno esto es un laberinto buros hijo de tu madre voy a esas escaleras porque no hay elevadores de aquí vamos muy bien chicos antes de ir a por el pokémon esencia vamos a ir donde era en la ciudad verde de ciudad verde a la madre así vamos a ver de no generar que tenía vuelo la madre así ciudad verde que que era ciudad verde tú aquí está vamos a ver de curamos y nos dijo leonardo qué madres pasó otro foco qué pasó otro foco qué otro foco otro foco vieron eso se me bugeó el fuego la madre A ver, a ver, a ver Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a guardar porque no quiero pasar de nuevo por Por ahí A ver, a ver Vamos a ciudad Verde Curamos Ajá Sí Misión cumplida, ajá ¡La madre! ¿Qué madres? A ver, tal vez sea de ciudad verde, a ver A ver Sí, solo es de ciudad verde Qué raro, ¿no? Vamos a guardar de nuevo por si acaso A ver, luego A ver, estamos Nos dijo Leonardo en los comentarios Que en ciudad verde Donde podemos hacer surf Si no, es el único lugar Sí Este nos daba algo, ¿no? A ver, cómo es Potencial rock Imposible, debe de ser una broma Está bien Está bien Yo también sé lo Sé lo que es Haber ganado ocho medallas, chico Si quieres que te dé el objeto Debería derrotar En un combate Oh, perfecto Vamos, 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 vamos Un fero Fácil Pero fue bien raro ¿No? Fue demasiado O más Y hasta me Me espanté Se los juro Dije No Ya valió Madre Esto ¿Es en serio Percian? ¿Te vas a dejar ganar? Ay, Percian No manches Me dejó preocupado Esto, eh No manches No puedo dejar de pensar En eso Perdón Ay, bueno Este Creo que me dijo Que nos dan un Item Potenciador No sé Como que Nos podría dar Pero Pues vamos a ver ¿Qué nos da? Vaya Resulta ser cierto Pocos aprovechan Este objeto Mejor que tú Lodo negro Lodo negro Bueno Lodo negro Era para los Tipo veneno, ¿no? Sí Recuperar salud De cada turno Si el usuario Es tipo veneno Alexis es tipo veneno Ah, también Crobat Es tipo veneno, ¿no? Ella 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 Que es mejor Que lo tenga Crobat O que lo tenga Nidoquín Eh Da igual A ver ¿Qué otro me iba a ver? En el Túnel roca Hay otro Me dijo El túnel roca Ok Vamos al túnel roca El túnel roca Es aquí, ¿no? No, no Montemor Túnel roca Túnel diglet Espuma ¿Dónde es el túnel roca, tú? Ah, está arriba de la banda, ¿no? Senta de energía Túnel Ah, aquí está Jejeje Jejeje Mmm, voy a curar No más Pero yo recorrí todo Todo ese lugar Yo recorrí la última vez Todo el túnel roca Y creo que sí me dieron algo No, sí, sí Fui ahí No, espera Pues Supongo que estos son Después de la liga Así que Sabu Dime que tengo repelentes Dime que tengo repelentes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Repelentes Repelentes Mira, aquí está pico afilado El que me dijo en los comentarios, ¿no? O me dijo roca Afilada O algo así Ay, no Eso me pasa por Por leerlos en un día Y Y hacer lo que me dijo después Ay, Leonardo, ¿ves? ¿Ves lo que provocas, Leonardo? No, 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 no Ay, tengo que recorrer todo esto Mejor otro momento Venimos Es que estamos bien comprometidos Con El Pokémon La esencia Leonardo entenderá Tú, tú, tú Eh ¿Qué tenía que hacer Un poco la banda? Demonios Me olvidó A ver Vamos a hablar con todo esto aquí Soy un inspector de Motenato ¿No? Oli Sois horribles Rocket No tenéis compasión Los pobre madre Cubón Espero que Paguéis Por vuestros actos Bueno Yo no fui Así que me da igual Ajá Señor Fuji Ah, el señor Fuji Está en las rejas ¿No? O era el desaparecido Creo que era el desaparecido ¿Le gusta Me dice algo? Buen nombre No, no, no No Entonces tendré que ir a Shit Tendré que ir allá Adentro de la torre Repelente Súper repelente Vamos a agarrar Unos 50 Bien, bien, bien ¿Por qué no creo? No, no creo Ok Vamos a descubrir el secreto Porque no creo que aquí hay Alguien, ¿no? Un Growly Este dice Un Rocket Ajá Y usted, señor Calvito ¿Qué dice? Señor Calvito No tenéis ni respeto Ni memoria Ni vergüenza Solo sus criminales ¿Vale? ¿Usted me dice algo? La torre fue construida Nada, nada Ok ¿Usted? No No, tampoco Vamos a repelente Y vamos a explorar La torre, muchachillos No hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ya pude encontrar Esta mujercita Hola No hay nada Aquí tampoco hay nada Tal vez hasta el final La torre Uy, siempre me da mala Espinada esto Tampoco hay nada Aquí menos No hay nada Zip Acá Eh, no No Nope 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 Ya llegamos hasta el final No hay nada Hula Hula A ver, aquí No Nope 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 no caray que hacer a ver chicos voy a hacer un corte aquí rápido para ver qué hay que hacer ahorita vemos vi que no tenemos que por la banda tenemos que ir directo con el jefe dito giovanni ya me vio en los comentarios diciéndome todos no tienes que ir con giovanni no bueno giovanni giovanni ya ya vi ya vi que tenemos que ir con giovanni no se preocupen ya estamos aquí yo les ahorré todo el recorrido hasta aquí soy buena onda vamos a ver qué nos dice y bien que has averiguado arnulfo por lo que me guías en el texto que leíste si siquiera cuestiona la existencia de ese pokémon le da por hecho y parece que se encuentra más cerca de lo que pensamos en pueblo lavanda acaba de ir pero donde la torre pokémon sería el único lugar destacable pero conocemos de ella todos sus rincones acabo de ir de hecho tal vez sea de esos lugares imposibles de acceder excepto para aquellos que ya saben dónde está si fuera el caso nos nos quedaríamos sin saber la verdad así está bien rara tales del túnel roca arnulfo tenemos que agotar todas las posibilidades no puedo enviar a decenas de soldados a que se pongan a limpiar cada centímetro por la banda porque no tienes el poder para hacerlo no en busca de un pese pesadizo se que el pesadizo secreto perdón oculto por milenios levantaría muchas sospechas pero sabiendo que esto sólo los aquí presentes pueden ser tú y quien de forma discreta investigue cada rincón de por la banda en busca de algo que ha pasado advertido por incontables generaciones irás tras un espejismo anulfo no obstante la leyenda no dice que dicho oculto deba estar necesariamente en el centro del pueblo lavanda ahora ahora la cual torre pokémon tal vez debamos contar también las fuerzas como posibles opciones es que donde estaría es que me acuerdo en mi época de juventud en cuando estaba en youtube hicieron un hard run o por lo menos había un vídeo sobre una pelea oculta sobre el de que peleas en un rojo fuego pero contra el demonio literal había un demonio ahí que usaba a los pokémon como la mano esa o el zombie que salía muchas historias de que dos mil ocho dos mil nueve no podía ser eso tal vez sea es a los pokémon que estamos usando y muchas posibilidades en esto no no amigo tanto al final de la ruta 10 que sería la entrada a por la banda como el inicio de la ruta 12 al sur de la banda entraría en el en lo descrito por la leyenda y en el túnel no esto es todo anulfo y recuerda cada paso que des podrá ser nueva página de escritas en la historia reciente encanto quizás destapemos algo que hace mucho debió de saberse y ya no hubo tamadre esto va a ser complicado la ruta chintro ahora no si yo no sé rutas a ver esta es la ruta de nuestra ruta 8 o sea qué a ver pero esto se considera todavía por la banda ay mi madre santísima a ver puede ser en cualquier lugar a ver a ver a ver no a ver no no creo que por aquí no va a ser y hable con todos estos aquí no creo la fucsia por la banda es que aquí no me dicen no me dicen cuál es cuál a ver túnel roca a ver a ver a ver esto me dice va a ser por aquí es que estoy seguro que va a ser por aquí no sé por qué algo me dice que es por aquí no no me rindo y la busco por internet a ver si la busco por internet denme en 5 segundos vale chicos volví vi la entrada hijo de su madre santísima la entrada está aquí o sea como 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 rayos voy a saber que ahí está la entrada una de las rocas parece esconder el paso de un pequeño túnel quieres cruzarlo sí vean esto como como madres como madres ibas a ver que esto era no manches en serio túnel de los nuestros ¿por qué estás aquí? este no es el niño que me trató de atacar en la torre sí es el niño venganza pelea un 3 contra 1 y aún así no me ganaron creen que van a hacerlo ahorita hostia y afari sí vamos a sacar el edad ahora claydon avalancha triturar por lo visto solo hacen solo tienen pokémon tipo psíquico así que será fácil vamos a poner aquí de primeras es una señora está ahí vale 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 la pregunta es ¿qué estamos buscando? ahí hay un lugar pero tengo curiosidad de qué más para ir por aquí no solo tumbas justo que me dice señorita como hemos podido vivir aquí sin salir al exterior durante siglos no estás preparado para conocer las verdaderas dimensiones de este lugar todo cuanto necesitamos está aquí el interior de este lugar es más extenso que cualquier ciudad que conozcas chico un homenaje a lo entorno imperecedor de hecho nunca me pregunté qué hacían aquí pero bueno está bien que me digan cuida cada paso que des aquí chico estás pisando historia viva a la madre no voy a hacer peleas innecesarias igual va vale avalancha sato adiós sato al dios y terremoto oh se resistió avalancha bueno maraguay bueno nice vamos a ver qué más abajo uf este lugar está bien raro hola señorita siquiera fuji sabe de la existencia de este lugar cómo pudimos cómo pudiste encontrarnos eh internet ¿se acuerdan del meme de Timmy Turner? de ¿cómo conseguí otras cosas? eh internet pues así estoy yo ¿cómo llegaste aquí? internet ok vamos a quitarnos estos lugares por lo visto estas no pelean así que quiero saber qué dicen entonces la leyenda sigue circulando por la región dispuesta a servir a quienes le prestan atención bien vale vale vamos a guardar que siento que va a ser una pila complicada la siguiente solo los elegidos pueden ir más allá de esta puerta canto te habrá escogido pero ser el legítimo campeón no basta para probar que mereces tener acceso a nuestro conocimiento ¿cómo sabe que soy el campeón? ¿no que no han salido en siglos? uh esto me huele mal ok inserto en barrocas y en 75 ese es mi aerodáctil triturar ese es mi aerodáctil oye eh leonardo y este en gabe mael muy buena eh diciéndome que aerodáctil es buen pokémon ya muere dos gloves azul hola madre azul puta madre azul está chidísimo me quitó media vida tipo psíquico veneno eh ok estamos en un lugar raro y un señor más raro está ahí demonios me vio morcuro puño demonios puñetrueno es me gusta madre es pero no sé qué hacer veneno me mató me mató no 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 vuelo jejeje yo lo maté ahí vuelo jejeje oh este no sé vuelo vuelo jeje mighty llena eh vuelo vuelo demonios un pcs en serio ahora espera hasta que se se murió solo bueno se quiere morir solo pues cada quien a ver este señor que onda o que si no si no crees que no crees en un sistema serás esclavizado por el otro como si no crees en un sistema serás esclavizado por el otro oh este se ve ese es darkrai ok vamos a revivir a su meche es darkrai que hace un darkrai aquí no yo quería el otro yo quería mi signo vamos a revivir por si las moscas no sé no sé qué pase aquí está restaurado todito a ti el crobat guardamos y vamos a ver qué pasa hola guardamos no sé tengo miedo darkrai las flores que has florecido en la adversidad son las más bellas de todas ah no es darkrai a ver no no es darkrai o al menos que es darkrai hable a la madre no no es un encapuchado arzumecha a la madre están guapísimos yo también quiero uno de esos vamos a irnos por aquí a ver que nos encontramos bien tenían razón está bien grande este lugar a la madre por dónde es hola ok hola prueben a colocarlos a colocar al hombre en las más pos más prospera idílica y fantástica de la de las utopías qué qué me está qué me estás diciendo tú yo creo que me va a decir que pon aquí el diamante el no sé cosas de diagra palca hubo de bien bien si me pierdo en este lugar hola uy mira para capturar pokémon a ver qué pokémon pueden salir de aquí por eso digo que no pueden salir ninguno qué hay que hacer aquí ¿alguien más está más perdido o soy yo a la madre están cayendo rayos dónde está mi tritura sí se recuperó no te recuperes mijo muérete con clase ay no mato vamos crobat vamos vamos crobat vamos mata luz a todos crobat solo el rock solo el rock tipo psico ¿no? perfecto ok chicos vamos a acabar aquí el episodio voy a tener que investigar que es aquí así que nos vemos hasta la siguiente bye bye i wanna be the very best like no one ever was no one ¡Gracias!